Vamos a hablar con Néstor Grindetti, que es intendente de Lanús, en uso de licencia ahora, porque es presidente interino de Independiente. Néstor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, está de licencia en Lanús y ahora presidente de Independiente, pero todavía dijo que tiene ganas de quedarse en el rojo como presi. Sí, obviamente que es un orgullo ser presidente de Independiente y hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas lanzadas y me gustaría continuar. Lo que pasa es que también hay otras cuestiones que uno tiene que atender y tenemos que ver cómo se desarrollan esos acontecimientos. ¿Se pueden hacer las dos cosas juntas, intendente de Lanús y presidente de Independiente? Sí, eso sí, sobre todo si logramos ordenar Independiente. Estamos trabajando, por ejemplo, en cuestiones que son muy estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con el fútbol formativo, con las inferiores, que tienen que ver con una reformulación de todos los sistemas administrativos, económicos y financieros. Hay cuestiones que van a hacer que Independiente se ordene en su funcionamiento tanto institucional como futbolístico y después el seguimiento se hace mucho más fácil. Lo que pasa es que depende un poquito de los tiempos, de cómo podamos lanzar todo eso. Así que lo que hemos decidido es por ahora seguir trabajando, trabajando en esos programas y después la semana que viene, ya o la otra, tomar una decisión definitiva. ¿Y esto lo baja como candidato a gobernador de la provincia o también insiste con eso? No, no, no. Yo soy precandidato por ahora y tenemos que decidir en el espacio de Patricia Bullrich quién es el que va a ser en definitiva el candidato que la va a acompañar a ella en la boleta. Y bueno, eso, por ejemplo, es un factor determinante para ver cuánto compromiso de tiempo le puedo dedicar a Independiente. Está también el tema del municipio. Me parece que necesito unos días como para ver si me puedo organizar. Obviamente que independientemente de que después la Asamblea me elija a mí como continuador como Presidente Independiente, yo no me voy, con lo cual estoy encima. ¿Será Presidente o Vice? ¿La Asamblea cuándo es? No, no le pusimos fecha. Justamente mañana tenemos una reunión y estamos llamando a Comisión Directiva para el lunes de la semana que viene ya para poner una fecha definitiva. Grindetti, buen día. Rosario, ayer de los saludos. Le pregunto sobre esto que dijo de si puede llegar a acompañar en una boleta a Patricia Bullrich porque la discusión, y también se lo pregunto en su rol de intendente aunque esté en uso de licencia y qué piensa el resto de los intendentes del PRO. La discusión es si en la provincia tiene que haber un candidato único que vaya colgado de los distintos candidatos a presidente o que haya distintos candidatos a gobernador. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que obviamente dentro del espacio de Patricia Bullrich va a haber un solo candidato nos vamos a poner de acuerdo, eso lo estamos trabajando y no va a haber problema en ponernos de acuerdo. Después, si se consolida la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta habrá un candidato a gobernador con él y así si hay otro candidato a presidente. Dentro del espacio de Patricia es uno solo, pero después seguramente vamos a estar compitiendo en función de los distintos candidatos a presidente que se determine en Cambiemos. Grindetti y Carlos Burgueño, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Lo llevo a otro tema que es independiente y la colecta, ¿puede ser? Sí, claro. Y bueno, usted habrá visto que sobre todo este fin de semana han empezado y circulado por las redes muchísimos cuestionamientos y la verdad que algunos hay que aclararlos, también digamos esto. Porque no todo el mundo puede saber cómo se maneja un fideicomiso. Bueno, primero, ¿cómo podemos explicar al hincha, sobre todo al de Buena Fe, que está aportando que esto es transparente? Y después, ¿cómo explicamos el 5%, el famoso 5%? A ver, lo primero que hay que explicar es que esto es una iniciativa de Maratea. La organizó él, la lleva adelante él, que nosotros obviamente lo recibimos con beneplácito porque es bueno para Independiente, que al final del día va a recibir una cantidad determinada de dinero para cancelar sus deudas. Ahora, la organización de todo eso, las decisiones respecto de cómo organizarlo, cómo sostenerlo, cómo remunerarlo, todo eso, es una decisión de Maratea en la cual nosotros no hemos intervenido, porque nos propusimos desde un primer momento, como la iniciativa fue de él, vino con esta idea de él. Nosotros dijimos que desde Independiente no nos metamos, que en todo caso, justamente los méritos del buen logro de esto sean exclusivamente del, con lo cual no hemos participado al límite, que yo no lo conozco personalmente a Maratea. Sí he charlado con él el día que lanzó el proyecto, porque bueno, lo felicité y le agradecí en nombre de Independiente, pero no tenemos nada que ver en lo que tiene que ver con la organización, con la organización, cómo lo hizo. A mí me parece, aclarando que no he participado, me parece que es un proceso transparente, que tiene trazabilidad, porque está hecho todo, desde el comienzo del aporte de los fondos, se hace a través de mercado de pago, con lo cual a partir de ahí todos los fondos tienen trazabilidad, pero más allá de eso, la verdad que nosotros no hemos participado en nada, más allá, obviamente, de agradecer el esfuerzo del muchacho y de, bueno, y de todo lo que está haciendo por Independiente. Ahora, otro punto es el de los dólares, ¿verdad? Supongamos que de acá a un tiempo se junta la cantidad de pesos correspondiente al pago de la deuda con el América, que creo que es lo primero o lo más importante que hay que pagar. Corríjame si no es así. Es así, es así porque levanta la inhibición. Entonces, supongamos que de acá a 15 días, al ritmo que va la colecta, se consigue ese dinero, pero en una evaluación al oficial. ¿Qué pasa ahí? Los dólares tienen que ser cambiados al oficial, ¿hay alguna traba legal, alguna traba política? Porque no es lo mismo comprar dólares a 2.20, 2.30, que tener que ir al MEP. No, desde ya que sí, nosotros por lo que venimos tramitando y lo que venimos averiguando y por otras inhibiciones más pequeñas que hemos levantado, cuando es un pago de deuda por una transferencia de jugadores que se adeuda y como que en este caso que tiene algunos punitorios por falta de pago, en ese caso se pueden comprar, el Banco Central autoriza la compra de dólares oficiales. Hay otros conceptos, que no es el caso este, pero podría ser, por ejemplo, si hay salarios adeudados a un jugador que está en el exterior, para eso no se puede comprar dólares. Es un tema eminentemente técnico de reglamentación del Banco Central. Entonces, para aclararlo, también para la gente, la deuda a la América de México, los dólares son a 2.30, no a 4.50. Exactamente, por lo menos, digamos hasta hoy. Obviamente las reglamentaciones del Banco Central son cambiantes y obviamente depende de un montón de cosas. Bueno, pero, mientras no cambien... Hoy por hoy tenemos... Así como cuando un club vende a un futbolista en 2, 3 millones de dólares o River en 20 y pico a Enzo Fernández o a Julián Álvarez, queremos que sea el Blue, pero es al oficial, también es al revés, cuando tiene que pagar es el oficial. No, porque alguno de los cuestionamientos, y usted, Grinete, habrá escuchado, es ¿cómo le vamos a dar dólares a Independiente para que pague una deuda si no hay dólares para medicamentos? No, no, bueno, lo que pasa no es que le den dólares a Independiente, es que Independiente, por la deuda que tiene, califica dentro de una reglamentación general del Banco Central. Si fuera que está prohibido, no lo podríamos hacer. Entonces, hoy me imagino, yo no soy especialista en el tema, pero me imagino que debe haber una serie de ítems por el cual se puede pagar en dólares oficiales, y bueno, nosotros dentro de eso calificamos, pero no es una excepción para Independiente, sino que es una reglamentación general del Banco Central. Bueno, y vamos a la otra gran deuda que tiene Independiente, que es el juicio de Verón. ¿Esta plata que se está recaudando, va a ir también por ahí, o eso va por otro carril, y como es en pesos... Alcanza para todos... Bueno, por eso. El juicio de Verón está pelado, nosotros aspiramos, y dadas las cuestiones ya muy técnicas, que ya no soy abogado, me explican los abogados, pero está apelado a la Corte, al Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, nosotros aspiramos que la Corte tome ese caso, con lo cual los tiempos se van a alargar un poco, con lo cual no estamos hoy por hoy en necesidad de cancelar esa deuda, sino muy por el contrario, aspiramos a que esa deuda o desaparezca, o se reduzca mucho en función de la apelación, con la cantidad de pruebas que hemos presentado. Está próximo a conseguir 3 millones de dólares la colecta. Van a ir por más, pero por ahora están llegando a 3 millones. Vamos a suponer que con esa plata, por ejemplo, ¿Usted puede ir a la América o tiene que ser 5 e ir con toda a pagarle al presidente, que es un hombre muy poderoso del equipo mexicano? Sí, hay dos cuestiones, para ser muy claros. Una que, como yo les decía al principio, nosotros respetamos mucho al que decidió armar esto, que es Maratea, él lo que nos dijo de entrada, es que él pretende juntar los fondos, todos los fondos, el 100%, y recién ahí transferirlo para poder pagarle a la América. Así que hay una decisión del donante, digamos, de hacerlo de esa forma. Más allá de eso, obviamente el América de México quiere cobrar ya toda la deuda. Toda, fenómeno. Ahora, una vez que le pagan todo, una vez que le pagan todo, ya Independiente deja de estar inhibido. ¿En qué momento puede incorporar esos futbolistas? Porque tiene dos o tres futbolistas con seis meses de espera por rotura de ligamentos. ¿Puede incorporar rápido o no? Sí, el trámite es prácticamente en el mismo día. Cuando llega, esto es un tema que se hace con tecnología en la red, se transfiere al club mexicano, el club mexicano emite un libre deuda, digamos, para ponerle un nombre, que se lo transmite inmediatamente en el mismo día a la FIFA, y la FIFA en el mismo día, si dan los horarios y no los sumo al otro día, libera la inhibición y a partir de ahí nosotros podríamos incorporar un par de jugadores ahora o, bueno, después cuando vengan a agosto, el tema de las... Claro, pero técnicamente puede incorporar ahora por esos dos o tres chicos que están mencionados. Sí, Leo, y ya voy con Matías Martínez. A ver. Grindetti, ¿qué explicación o cómo justifica o argumenta usted ante los ciudadanos de Lanús en general y sus votantes en particular tomarse licencia para presidir un club, en este caso independiente? El tema es así, Lanús. Nosotros tenemos muy, muy, muy organizados todos los planes de las acciones de este año en términos de obra y de prestación del servicio, están todos lanzados. Tenemos una forma de trabajar que es que nosotros por cada secretaría hacemos una reunión por mes junto con Diego Crave, que es el... Bueno, ahora está a cargo del municipio estos días. Nosotros nos reunimos con todas y hacemos un seguimiento. Es decir, lo tenemos muy ordenado. No cambia nada que yo esté sentado en el escritorio o no esté por 30 días, porque son programas que son de mucho más largo plazo y que vienen ejecutándose y están dentro del ritmo que estaba previsto. Y bueno, Diego es el jefe de gabinete, con lo cual lo viene trabajando conmigo codo a codo. Así que no se altera el funcionamiento del municipio para nada en estos 30 días. De nuevo, todos los programas que estaban previstos para este año están todos lanzados. ¿Matías? Al presidente de Independiente, tengo tres consultas cortitas para él. Néstor, primero, buen día. Y segundo, preguntarte por el fideicomiso que va a sacar el club, si sabés si esta semana ya se va a dar paso a esto. Y si con esta colecta de Maratea, la parte que iban a habilitar de donaciones de la gente va a quedar a un costado y van a ir por los empresarios y grandes aportantes, nada más. Mirá, el tema del fideicomiso de Independiente justamente no es para salir a buscar fondos masivamente como ha hecho Maratea, porque Maratea tiene el valor agregado de tener una cantidad de seguidores que son cuatro o cinco millones de personas y él ya hizo esto en otras oportunidades y lo sabe hacer. Así que la idea no es hacer un fideicomiso para que compita con ese. Si queremos, y ya prácticamente lo tenemos terminado, es para casos de que haya gente que quiere colaborar con Independiente como inversor y darle seguridad de que estos fondos van a cancelar deuda, no van para otro lado, con ese criterio se armó el fideicomiso. Pero no va a ser una cosa masiva, sino que va a ser para determinados inversores o donantes. Héctor Néstor, la siguiente tiene que ver con el juicio de la comisión directiva anterior que habían encabezado Doman y Siohane. Si usted queda como presidente, ¿va a seguir con ese juicio junto a Daniel Siohane contra Moyano y Maldonado? Sí, sí, eso sigue su ruta, digamos, porque cuando uno, cuando se inicia una denuncia penal de estas características, en el fuero penal, ya no se detiene, eso avanza. Seguramente, bueno, no sé cómo es exactamente la parte procesal, pero si nos requieren pruebas, alguna cosa, obviamente vamos a estar ahí. Pero una denuncia de estas características o de esas características en el fuero penal va a seguir avanzando siempre. Donde la justicia nos requiera, nosotros estaremos. Y la última tiene que ver si esta semana también esperan cerrar la convocatoria a acreedores, aquella que habló Julio Compará y que sería importante también para Independiente. Y si el objetivo más grande que tiene este club es de una vez por todas dejar de perder mensualmente, equilibrar el déficit operativo que con la gestión Moyano perdía 100 millones de pesos por mes. Lo de la convocatoria, gracias a Dios, está toda la deuda cancelada ya. Son trámites los que quedan y seguramente en un corto plazo independiente va a salir de la convocatoria. Respecto del déficit, yo creo que hay una cuestión crónica en el fútbol argentino que está exacerbada en Independiente por la mala praxis administrativa y financiera que ejecutó la comisión anterior. yo creo que hay que darle sustentable, tiene un club como Independiente tiene que tener un plan sustentable. Fundamentalmente los ingresos más importantes para el fútbol argentino hoy son entrar en una copa internacional y la cantera. Las dos cosas estamos fuera de las copas y la cantera de Independiente estaba muy mal organizada. Por eso contratamos al doctor Prada en lo que es medicina del deporte. Ustedes saben que Prada era el 1 del Senar con lo cual viene con una experiencia muy buena en la cuestión para fútbol formativo y a Tocali para todo lo que es selección y la parte técnica y estamos desarrollando que lo vamos a estar presentando en las próximas semanas un plan de acción justamente para reformular la cantera para que Independiente tenga en un par de años un patrimonio interesante en términos de jugadores. Yo creo que esas son las dos cuestiones que hacen sustentable porque los clubes hoy lamentablemente en la Argentina pero esto es un problema de la Argentina es muy difícil que sean competitivos a nivel internacional y financieramente viables si no se recurre a estas dos fuentes que yo les decía. Le querés una más Néstor. ¿Volvió a hablar con Doman? No, no. Yo no me llamó y yo la verdad que estoy... No, no, no. No me llamó nunca a mí y yo estoy abocado estoy metido 100% con esto y no, no... Sinceramente no... Obviamente si hablar no tengo ningún drama yo creo que yo estoy en política y la esencia de la política es conversar y buscar consensos y en todo caso si no hay acuerdo seguir para adelante sabiendo que hay desacuerdos pero lo peor que se puede hacer es no hablar pero no se dio en esta situación. No se dio. Burguenio, ¿lo despido o tenés una más? Una cuestión puntual. Primero, si es verdad que Moyano había dejado una deuda previsional o sea de los aportes previsionales de los empleados del club y si esa deuda se saldó o también se va a saldar con esta colecta. No, nosotros hoy por hoy y estamos en todos los planes de deudas fiscales estamos al día en el plan tenemos más de un plan producto de deudas anteriores lo que hubo que saldar muy rápido cuando llegamos fue porque había deudas por retenciones y eso ustedes saben profesionalmente retener retenciones valga la redundancia es un tema que incluso este en términos fiscales tiene este característica de un penal tributario bueno, eso se puso al día y hoy estamos dentro de los planes de AFIP que dicho sea de paso la semana pasada fue un sacudón porque aumentó brutalmente la tasa de interés y aumentó muchísimo la cuota de los planes pero estamos dentro de los planes y los estamos cancelando Néstor, gracias por atendernos le mando un abrazo no, por favor un gusto hasta luego Néstor Grindetti intendente de Lanús en uso de licencia y hoy presidente interino de independiente hasta que la asamblea defina